No eran exactamente 300 los soldados de Esparta que lucharon durante la invasión persa en la batalla de las Termópilas. Eran bastantes más, pero el romanticismo y la historia han querido que nos quedemos con los tres centenares, los componentes de la guardia personal del rey Leónidas, como símbolo de resistencia, de entrega al máximo. El mítico capítulo histórico inspira no solo películas o poemas, sino carreras como la que el 20 de mayo volverá a exigir el máximo de los participantes en su segunda edición. Ocurrirá lo mismo que con la legendaria batalla en nombre de 300, pero en la realidad muchos más. Justo el doble lo ha explicado el consejero de Deportes, Fernando Ramos. Es una carrera, como ya sabéis, de obstáculos tipo Spartan Race y este año se le da una vuelta más y vamos a intentar duplicar el número de participantes. O sea, vamos a pasar de 300 a 600 el número de participantes. Es una carrera que también se aumenta el número de obstáculos, también se aumenta el recorrido, pasamos de 8 a unos 12 kilómetros aproximadamente. Y, bueno, se pone en valor también lo que, desde regulares, los valores como el ejército nos tiene acostumbrados a desarrollar. La intención de las organizaciones que participen en unidades militares de fuera de Ceuta, como la propia UME o la Guardia Real. Pero deben darse prisa. En la página web www.eldesafiodelos300.com comienza esta medianoche el plazo de inscripción, como recuerda el teniente coronel Cortés. Es el director técnico de la prueba. La inscripción comenzará mañana, esta noche, a partir de las 12 y un minuto. Estará abierta la inscripción en la página web que apareció en el inicio de la presentación y que va a aparecer ahora al final de la presentación. Y yo entiendo que se van a agotar bastante rápido, puesto que la prueba es bonita, es interesante y además está muy de moda y es de actualidad. El año pasado varios equipos de regulares coparon las primeras posiciones seguidas de uno de la legión. Desde la organización llaman a participar a quien quiera, con la lógica salvedad de estar en forma, pero recuerdan que no es solo una carrera, es todo un desafío. Gracias.